Hola, bienvenido a mi canal. Yo soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángela. En el tutorial de hoy vamos a decorar una taza para regalar estas navidades. Así que si quieres ver cómo lo he hecho, quédate a ver el vídeo. Lo primero que voy a hacer es, con alcohol y un algodón, limpiar la superficie de la taza para quitar los posibles restos de etiqueta o de suciedad que pueda tener. Con la pintura multisuperficie de American Deco Art en color barra de labios, vamos a decorar el asa de la taza. Con la herramienta que ya me habéis visto utilizar algunas veces, la de pintar puntos, voy a pintar puntitos sobre toda el asa de la taza. Esta pintura multisuperficie es lavable, lo que pasa que si queremos lavarla en lavavajillas, tenemos que hornear la pieza. Para lavarla normalmente, simplemente es con dejarla secar al aire durante 4 días, ya podemos lavar la pieza a mano y la pintura no se va a ir. Para lavar el lavavajillas, tenemos que hornear durante 30 minutos a 160 grados. Como vamos a hacer decoupage para lavarlo en lavavajillas, vamos a utilizar pegamento que podamos lavar en lavavajillas. Vamos a hornear la pintura en el horno antes de hacer el decoupage. Así que cuando terminemos de pintar el asa, vamos a dejarlo secar durante unas cuantas horas y vamos a hornear la pieza durante el tiempo que os he dicho. Media hora a 160 grados. Ya hemos horneado la pieza, ya está fría y ahora ya se ha quedado la pintura fijada y ya podemos lavarla. Esta pintura la podemos aplicar en sitio donde no vaya a estar en contacto con los alimentos. Por ejemplo, en el borde no deberíamos de ponerla, pero la parte exterior y el asa sí podemos decorarla con pinturas multisuperficie. Podemos combinar también la pintura multisuperficie y mezclar dos colores. Por ejemplo, podría haber mezclado el rojo con el blanco para hacer rosa y combinar el color. También se puede haber hecho en vez de rojo, puede haber pintado esto con un poquito de rosa. Pero bueno, el rojo ha quedado muy bonito y además va en conjunto con la servilleta que voy a utilizar. Que va a ser esta, que tiene la fresita en color rojo, que está súper bonita. Y bueno, lo que voy a hacer va a ser recortar las fresas, los ramilletes de fresa para decorar la taza. Con un pincel y un poco de agua voy a ir marcando el contorno de la servilleta por donde quiero que se vaya rompiendo. Y de esta manera voy a ir recortando los diferentes ramitos de fresa para decorar la taza. También voy a ir quitando las capas blancas de detrás para dejar la servilleta solamente con la parte decorada. Recuerda que tengo un nuevo canal, te dejo la tarjeta en la esquina de arriba para que te suscribas y marques la campanita para no perderte ninguna novedad. Ya tengo la servilleta recortada y la estoy midiendo para ver que ocupa la medida de la taza. Para el decoupage vamos a utilizar el pegamento para decoupage lavable de American Deco Art. Colocamos la servilleta en su sitio y con el pegamento vamos a ir aplicándolo por encima de la servilleta muy suavemente con un pincel ancho y plano con pincelada desde el centro de la servilleta hacia afuera. Tal como estáis viendo en la imagen vamos a ir pegando toda la servilleta en la taza. Este pegamento es especial para lavavajillas con lo que cuando apliquemos este pegamento sobre la taza vamos a poder lavar nuestra pieza tranquilamente sin preocuparnos de que se vaya a desprender el decoupage. Eso sí, tendremos que seguir al pie de la letra las instrucciones del fabricante. Una vez que hayamos terminado de aplicar la servilleta vamos a dejarlo secar durante dos horas. Aplicaremos una segunda capa de barniz encima de la servilleta, dejaremos secar durante dos horas y aplicaremos una tercera capa de barniz por encima de la servilleta y dejaremos ya secar durante dos o tres horas. Y ya con estas tres capas de barniz por encima de la servilleta podremos ya lavar nuestra pieza en el lavavajillas sin ningún problema. Es muy importante respetar el tiempo de secado entre capa y capa y que barniz sea para decoupage lavable. Y una vez secas ya tenemos el trabajo terminado, un bonito detalle para regalar estas navidades o en cualquier ocasión. Y si te ha gustado déjame un comentario, dale a like y no olvides suscribirte y marcar la campanita para no perderte nada. Ayúdame y comparte este vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Y nada más, ya me despido, un beso muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.